Hola, soy Lady Clark, y estoy aquí con el primer ministro Robert Walpole, líder de los Wicks. Adquirió la propiedad de Strawberry Hill, Twinkenham, en 1747. Diez años después y bajo anonimato publicaría su famosa novela, en la cual inspiró su mansión, el Castillo de Otranto. La propiedad era una villa y, como tal, su concepción no era la de ser habitada siempre, sino una casa vacacional, como mero capricho. Acompáñanos a una nueva aventura a través de la arquitectura de la mano de Horace Walpole. Walpole quiso crear un espacio habitable y confortable con un estilismo Gothic Revival. Él supo mezclar la estética arquitectónica de castillos, catedrales y monasterios góticos para erigir una casa en un tiempo en donde lo medieval ya había pasado de moda. El detallismo y minuciosidad caracterizan a Strawberry Hill y su obsesión le llevó a coleccionar antigüedades y curiosidades que hicieron que la mansión se pareciese más a un edificio medieval que a uno gótico. Los modismos clásicos, orden y simetría marcaron la época de principios del XVIII y que Walpole supo traducir a su idioma gótico. Con la ayuda de amigos y arquitectos llevó a cabo una investigación minuciosa de edificaciones góticas francesas e inglesas para la creación de Strawberry Hill. Se observa en la obra contrafuertes, bay windows poligonales, pináculos, torres, arcos ojivales y almenas imitando el carácter defensivo de los castillos medievales. En las estancias, para la construcción de elementos decorativos no se utilizó piedra, sino papel maché, madera y yeso. El recorrido de la mansión es inventado y fantasioso. Los laberintos, pasadizos y espacios ocultos que se describen en la novela El Castillo de Otranto fueron tridimensionalizados, creando un espacio literario y teatral. Lo pintoresco y lo sublime se plasman en las vidrieras que adornan las paredes aportando una luz medieval. Fueron adquisiciones del propio Walpole y que decidió que formasen parte de la estructura para transportarnos al pasado. El oro también es un elemento fundamental en el decorado de Strawberry Hill, sobre todo en las galerías, que dotan de esa misma luminosidad medieval. Por ello, que es una de las partes más restauradas debido a su importancia en la concepción de Walpole. Son pequeños detalles como estos, reminiscencias de lo gótico, pero traducidos a un espacio moderno. Walpole fue el creador del Gothic Revival, un movimiento que caracterizó las villas y mansiones de Londres a mediados del XVIII. Quiso apelar al pasado de los ingleses, a volver a habitar las mansiones que tan olvidadas habían estado y que se mostraban como meros adornos en los jardines o como espacios vacacionales. Todo Strawberry Hill clama por un pasado perdido en la historia y que tanto caracterizó a Londres. Una huella en donde la conciencia histórica está presente en cada detalle. La huella en donde la conciencia histórica está presente en cada detalle.